...ganador de festivales internacionales, entregando canciones, pero desde hace algún tiempo se ha dedicado también a cantar y con mucho éxito. Hay un tema que se llama Imagínate, que lo hemos escuchado con mucha insistencia en diferentes radio emisoras y que forma parte de una producción que ya viene en camino. Está hoy con nosotros Reinaldo Tomás Martínez. ¡Suscríbete al canal! Imagínate una noche de luna y el amor, y quemar nuestros cuerpos desnudos en la pasión. Imagínate una isla desierta, haciendo el amor en la arena, y abrazados quedando dormidos tú y yo, tú y yo. Imagínate, 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 juntos para siempre, imagínate. Imagínate, 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 amarnos cada día, imagínate. Imagínate, imagínate. 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 Imagínate una noche de luna y el amor, una playa desierta en invierno para los dos. Imagínate. Imagínate un romance secreto, una historia de amor, un te quiero, una música suave al oído, tú y yo, tú y yo. Imagínate. Imagínate, 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 juntos para siempre, imagínate. Imagínate, 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 amarnos cada día, imagínate. Imagínate, 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 imagínate Juntos para siempre, imagínate Imagínate, 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 imagínate Amarnos cada día Imagínate 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 Imagíname